En la mesa La mesa ¿Dónde se va a ir? Entonces va a haber que buscar La mesa La mesa La mesa La mesa La mesa Va a ser mejor que te levantes de una vez Si afuera está cadando huesos y tu piel puede aguantar a esos vientos, a muchos más Va a ser mejor que agarres piedras esta vez, no vaya a ser Que no tengas con qué espantar los perros Que te salgan a ladrar al frente y no te dejen avanzar Y no te dejen avanzar Va a ser mejor que te levantes de una vez Toma la pala, deja tu bastón al mando Siempre ha estado tu corazón Gracias! A ser mejor que te levantes de una vez si afuera están Cadando huesos y tu piel puede aguantar a esos vientos, a muchos más Va a ser mejor que agarres piedras esta vez, no vaya a ser Que no tengas con qué espantar los perros Que te salgan a ladrar al frente y no te dejen avanzar Sal! Sal! Levántate, no te quedes dormido Levántate, recuerda que estás vivo Levántate, no te quedes dormido Levántate, no te quedes dormido Levántate, recuerda que estás vivo Atena! Vivante, porque eres vivo Dice! Levantate, recuerda que estás vivo Llegante, recuerda que estás vivo Él, escuantaba, no te quedes dormido Atena! Al Dasain Pues en la casa fastest stapapa Levántate, no te quedes dormido Levántate, recuerda que estás vivo